¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo a lo Hello Neighbor porque el juego consiste en básicamente entrar en un sótano o en escapar de él, pero es algo de sótano seguro, ¿vale? Con una especie de ratón, o sea, que le decimos ha hecho ratón, de hecho el juego se llama The Raven's Point, ahí lo estás viendo, basement demo, ¿vale? Esto es una demo de lo que vendrá a ser el juego en su versión final, que yo diría que si todo va bien, pues saldrá yo por cierto, ¿estoy poniendo el marco bien? Sí, ¿no? Ahí estoy chido, vale. Bueno, la cuestión, está creado por el estudio de Grumbis Bal, ¿vale? Un estudio, pues, archiconocido, pero bueno, está guay, ¿vale? Y vamos a ver qué nos cuenta este vecino hecho ratón, ¿vale? Yo creo que igual nos vamos a cagar un poquillo, así que vamos a darle a play y a ver qué nos encontramos. Escúchame atentamente, Sara. Hay alguien en esta habitación. Eh, tal, como se decían las luces, ya vería. ¿Qué ves, te digo? Escuchar y conocernos. ¿Quieres jugar un juego? Se va a esconder en la habitación. ¿Quién se ha encontrado? ¡Wow! ¿Te lo tienes que ir a la pasada? Sigue su sonrisa cuando se... o sea, su sonrisa cuando se esconda, y lo encontrarás. ¡Está bien! Me voy a poner el aire, ¿eh? Porque es interesante, ¿eh? Dice, cuando lo encuentres, se está... vale, vale. Vale, cuando escuchemos que se ríe, tenemos que cerrar los ojos y no abrirlos. Voy a poner de menta en esto, en plan tan crítico, ¿eh? Me está hablando el mecha del fornite, lo sé. El cico se repetirá y perderá fuerza cada vez, hasta que... no sé qué se acaba. No lo dejes ganar. Te ayudaré, Sara. Gracias. Gracias, mecha del fornite. Guay, me deja aquí, ¿no? A ver, mira que yo me he motivado, ¿vale? Y he dicho, pues quiero jugar a esto, pero ahora sí viendo... Viendo cómo me meto en el sótano del vecino... El sótano de Helonipur ha cambiado mucho, ¿eh? Sí, señor. Una linterna, vaya, lo típico. Vale, tengo la... Vale, y ha dicho que con el espacio cerro los ojos, ¿vale? Bueno, pero la primera vez supuestamente tengo que encontrarlo yo a él. Es como una especie, os digo, de ratón raro, ¿vale? ¿Cómo? Ah, mira, dice que él va por ti, ¿vale? Que si te... si básicamente te relajas, por así decirlo, él ya no... ¿Cómo que no te ve, vale? Genial. Lo que pasa es que yo me noto como tenso, ¿no? Pero escúchame, jugar en un sótano no es un poco... un poco turbio, tío. Pregunto, ¿eh? Uy, a ver si me... uy, 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 uy. Tengo dolor en la espalda y todo, ¿eh? Ha sido, con este juego voy a empezar a cargarme encima ya, ¿eh? Vale, yo por ahora no estoy encontrando nada, ¿eh? Ni he escuchado su risa. Ni su sonrisa, ni nada. Turbio. Un mando de la play, loco. Bueno, un mando de la play, pero de estos... De estos piratillas, ¿eh? ¿Habrá algo aquí? No hay nada, no hay nada. Encima no puedo salir del basement. Tú, espérate, que parece que... O algo no estoy haciendo bien. O aquí creo que el main ya está escondido o algo... ¿Esto qué es? Eh, da un poco de mal rollo, ¿eh? La verdad. Creepy Bunny, tú verás. Yucan, no sé qué pone. Beware of Omen. Rip, no sé qué. Pero por ahora no ha salido el bicho, ¿no? No, no ha salido, ¿no? Si no, todos lo habremos visto. Vaya pregunta que he hecho yo también. Oye, pero no entiendo, no comprendo. Aquí hay algo que falla, ¿eh? Acá hay algo que me está fallando, mi gente. ¿Y si cierro los ojos? Oye, que raro no está, ¿eh? Aquí al fondo, algo que yo... No sé, o sea... Yo no he entendido como que esto fuese algo. Vale, pero supuestamente esto... Épale, épale, épale. Ahora, ahora, ahora. Mira, pon ahí... Let's play, tío. Vamos a jugar. Por el amor de los fornites, gente. Por el amor de los fornites y de la vida, ¿vale? Yo quiero... Me encanta jugar a cosas, ¿vale? Pero... ¿Qué cojones? Me está saludando, tío. Vale, me ha dicho que vaya... Que cuando me vea con él, vaya a conocerlo, ¿vale? Que he cambiado hasta el vecino de Hello Neighbor, gente. ¡Ay, me cago! ¡Ay, rojo! ¡Wow! ¡What the fuck! Tío, ¿qué cojones? ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Wow! Dios mío, eso es fatal. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, 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 Dios. Dios santo, Dios santo Buah, buah, buah Buah, qué latigazo me acaba de dar esto No escucho a reírse yo paso, tío Yo paso, gente Paso muchísimo Buah, buah, buah ¿Cómo funciona esto? Por el amor de Dios ¿Cómo funciona esto? Vale, yo lo intento contar rápido, ¿vale? Pero lo que no quiero es morirme rápido y me ataca el corazón, ¿vale? O sea, yo I find it quicker, ¿vale? Yo si lo escucho reír, ¿qué tengo que hacer? Es que no O sea, yo cierro los ojos y ya está, ¿vale? No entiendo No entiendo videojuego No entiendo videojuego, tío Pero, ¿qué hago? O sea, lo escucho reír y ¿qué hago? Creo que lo tengo que encontrar, ¿eh? Tengo que tocarlo Vale, lo tengo, lo tengo, ya está Lo toqué yo, lo toqué yo Ahora me va a atacar él a mí Me tengo que esconder No me ha matado, no me ha matado ¿Cómo? He cerrado los ojos He cerrado los ojos, tío No me lo puedo estar creyendo ¡Dios! ¡Dios, tío! ¡My God! No, estoy muertísimo Vale Vale, lo que no sé es en qué momento tengo que cerrar los ojos, ¿eh? He cerrado los ojos, tío Es que he cerrado los ojos No lo entiendo, no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo O sea, que me espere ¿Pero qué quiere que me espere, tío? Me está reventando Me está reventando sustos, bro Mira, el primer susto que me ha pegado Me ha reventado el corazón O sea, ya lo digo Este es muertísimo, ¿eh? Lo digo ya Estaba aquí metido, tío ¿Eh? ¿Se me quedan ya con los ojos cerrados, gente? ¿A la verga? ¿A la verga? Sí ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal rollo da, tío! No puedo jugar, no puedo más, te lo juro No puedo más, eh No puedo más Me está persiguiendo, tío Vale, último intento que le doy No aguanto más, te lo juro O sea, me va a explotar el corazón Da mucho más rollo, tío No puedo No puedo jugar, tío No puedo jugar, gente No puedo jugar No puedo jugar No puedo...